Fue uno de los hombres más ricos y poderosos de todo México. Se decía soldado del PRI y con su televisora cogobernaba el país, manipulaba al pueblo y manejaba los hilos de la vida pública, política y social de los mexicanos. Se trata de Emilio Azcárraga el Tigre y su imperio Televisa, el zar del entretenimiento y las noticias de Latinoamérica, el artífice de la fantasía y los sueños guajiros. Y esa fantasía que es muy necesaria a los que manejamos este medio de comunicación, que necesitamos tener una fantasía muy grande siempre. Hubo una época en México donde la televisión era el medio de comunicación más influyente, donde las telenovelas proyectaban la idea de la cenicienta, mujeres que solo soñaban con casarse con un multimillonario y vivir felices para siempre. El canal de las estrellas también ofrecía 24 horas, noticias vendidas como verdades absolutas. Este mundo ideal, alejado de la verdad y la realidad, se fortaleció de la mano de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre. ¿Recuerdas cuando solo existía Televisa y su canal de las estrellas? Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este video si viste o te contaron sobre las telenovelas y programas del Canal 2. Tras haber heredado de su padre Telesistema Mexicano, que después se convertiría en Televisa, logró consolidar la empresa de medios de comunicación como una de las más importantes a nivel global. Cuando tomó las riendas de la televisora, logró internacionalizar sus contenidos. Telenovelas como Los Ricos También Lloran le dieron la vuelta al mundo y vendieron una imagen distorsionada de nuestro país. A lo largo de su historia, la empresa de San Ángel ha sido objeto de múltiples controversias y polémica, debido a los contratos de exclusividad otorgados a algunas personalidades, pero también por haber vetado a actores y actrices quienes participaron en otros proyectos o que llegaron a tener encontronazos con el Tigre, entre ellos Chabela Vargas, Verónica Castro, Lucía Méndez, Angélica María y Carlos Villagrán Kiko. De acuerdo con la investigación realizada por los periodistas Andrew Paxman y Claudia Fernández, en el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, el empresario logró reunir para 1993, según la revista Forbes, una fortuna estimada en 5.100 millones de dólares. Azcárraga compartió parte de su fortuna con actores y actrices quienes gozaron de contratos de exclusividad, mientras él estuvo al frente de la televisora hasta 1997. Dicen los que saben que hubo estrellas que llegaron a tener exclusividades de 100 mil a un millón de dólares anuales, tal fue el caso de actrices como la mismísima Verónica Castro y Thalía. Azcárraga mismo era un hombre duro y arrogante, cuya voluntad tenía que ser cumplida. Es del dominio público que tuvo como amantes a decenas de rutilantes estrellas de su pantalla. Por otro lado, el crecimiento exponencial de su imperio se logró mediante conexiones políticas con el gobierno y el PRI. Televisa informaba a modo y su contenido era televisión para jodidos, según las palabras textuales del magnate. Jacobo Sabludovsky, Guillermo Ochoa y varios otros fueron periodistas con la consigna de dar a conocer solo lo que convenía al sistema PRIista de entonces. El tigre falleció de cáncer el 16 de abril de 1997, dejando como heredero al trono a su hijo, Emilio Azcárraga Llano. Yo soy Tony Aguirre, historias que hacen noticia.